¡Volver a empezar! Me toca apostar que te olvidaré Y yo le he vuelto a hablar para no creer Resinación admirable Te garantizo que estaré bien Te apenas cuento que anda bien pero te enredes Te apenas cuento que anda bien pero te enredes No existe el final Es solo la segunda parte Es como estar sin estar Es como ser de nadie No existe el final Es un ánimo sonante Mejor no saber si me equivoqué No es fácil llorar y echar a correr Perdona por ser tan cobarde No hay miedo a perder Se me hizo grande Te garantizo que estaré bien No hay miedo a perder No hay miedo a perder No hay miedo a perder Es como estar sin estar Es como no ser de nadie No existe el final No hay miedo a perder 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 No hay miedo a perder